Quiero ser turista de tus ojos Y perderme en tu cabello Navegar por tus lunares Explora cada detalle de todo eso que te hace Simplemente inolvidable Tan difícil de entender, inexplicable Dime please como le haces Me tienes obsesionado todo el día Solo pensando en tu boquita Ya me tienes enculado Que tus manos se que encajan con mis manos Cada vez vas a gustarme más Por mucho que pasen los años Quiero ser un residente Permanente de tu mente Y en tu corazón Ocuparlo yo Ser esa canción Que se te quedó grabada Y que no sale de tu mente Y cada que me da presente Transportarte a un mundo diferente Donde solo somos tú y yo Tú la conductora y yo el ladrón Una fiesta solo para dos Sin contar el tiempo en el reloj Y volemos como el equipo rocket Escapemos juntos sin mirar a dónde Tú serás la luna y yo la noche Que robemos un coche Quiero ser tu superhéroe Tu amuleto de la suerte Llévate al concierto de batón y hasta el frente Despertar contigo en esta vida y la siguiente Quiero ser tu vista de tus ojos Y pederme en tu cabello Navegar por tus lunares Explorar cada detalle De todo eso que te hace Simplemente inolvidable Tan difícil de entender Inexplicable Dime Tis como le haces Me tienes obsesionado Todo el día solo pensando En tu boquita Ya me tienes enculado Que tus manos Sé que encajan con mis manos Cada vez vas a gustarme Más por mucho que pasen los años Le ruego a la suerte Para que me deje Por un día tenerte Para conocerte Todo el día te pienso Me pones contento Tú eres lo que quiero Tú eres lo que quiero Contigo tengo adicción A tus besos devoción Tus ojos son mi religión Tus ojos son mi religión Quiero ser tu superhéroe Tu amuleto de la suerte Llevarte al concierto De Bad Bunny hasta enfrente Despertar contigo en esta vida Y la siguiente Quiero ser tu vista de tus ojos Pederme en tu cabello Navegar por tus lunares Explorar cada detalle De todo eso que te hace Simplemente inolvidable Tan difícil de entender Inexplicable Dime Tis como le haces Me tienes obsesionado Todo el día solo pensando En tu boquita Ya me tienes enculado Que tus manos Sé que encajan con mis manos Cada vez vas a gustarme Más por mucho que pasen los años Llevarte al concierto Fin clicdul becoming mas Toda esλαotvresis Para nadar